Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más del Chapucero Today. Vamos a darle seguimiento al caso de Puebla. J. Cole dice que la misma manera en la que se están robando la elección es exactamente la misma que le aplicaron en el 2006 Calderón a Andrés Manuel López Obrador. Y además advierte que ya los panistas quieren cobrar favores en el Tribunal Federal. De eso vamos a platicar. Si les gusta la información, denle like y les invito a que se suscriban a este canal. Y vamos a escuchar a J. Cole cómo hace esta comparación. ¿En qué se parece el fraude del 2006 al fraude del 2018? Vamos a escuchar a la dirigente nacional del partido. Es el mismo procedimiento que hicieron con el robo de la elección del 2006. Yo recuerdo cuando nosotros pedíamos el voto por voto, casilla por casilla, que nunca se aceptó y que solo permitieron el 9%. Era impresionante porque efectivamente en las zonas panistas había más boletas para presidente, como está sucediendo acá, que para diputados o senadores. Y en otras faltaban boletas. Y se atrevieron en aquel entonces decirnos, es que la gente vota y se las lleva de recuerdo. Si yo tomo una hoja de papel y no le hago nada, o sea, si agarro una boleta y no le hago nada, está así, exactamente como esta. Pero si la doblo, aunque después la enderece, vamos a decir esta misma, si yo la doblo, como se tiene que doblar en cuatro para poderla meter a la apertura, a la ceja de la urna, cuando ellos la sacan para poder ver para quién es el voto, las desdoblan. Y cuando las desdoblan, quedan así. Ahí está la huella. Y nadie se puso a plancharlas. Y ahora, aun si yo planchara esta hoja, se notaría que fue doblada. Entonces, básicamente eso es. El 60% de los paquetes ya formalmente contabilizados en este recuento están violados, están abiertos, están cerrados luego con cinta canela o nada más emparejados. Esa es la cifra final. Lo que ella decía sobre el 2006 es que en aquella ocasión, recordando, el porcentaje era 9%. 9% de las casillas que fueron recontadas y que también presentaron estas mismas irregularidades, exactamente, sobre todo, que metieron boletas sin siquiera doblarlas, como le explicaba ella, para meterlas en la urna. También se habló de boletas apócrifas, piratas completamente, que se mandaron a imprimir para ser metidas ahí, en estos paquetes electorales. Además de que aparecieron recién despegadas de los blogs las actas originales. En fin, un verdadero desastre. Y en ese sentido también se va la impugnación de Morena. Sin embargo, la segunda advertencia o la segunda parte de esta información que nos presenta Jail Cole es el temor, porque ya tienen identificados a los cabilderos del PAN. Estos cabilderos que están pidiendo favores a los magistrados del Tribunal Federal para que le den, con estas irregularidades, el triunfo a la panista. La cantidad nosotros, pues tendremos que pedir una cita, tendremos que llevar estos elementos, porque luego los cabilderos del PAN son muy eficientes para andarse moviendo, para hablar con magistrados, y tristemente como que les quieren o les cobran el haberles dado el voto para que llegaran. Entonces nosotros creemos que las cosas en México deben ser apegadas a derecho y es exactamente lo que estamos pidiendo. Ahí hay toda la información, si el 61% de los paquetes estaban violados, si la mayor parte no venían con los sellos de seguridad, si además se pegaron con cinta canela, que no está permitido, es obvio que esta elección ha sido absolutamente manipulada por el mapache mayor del PAN, que es Rafael Moreno Valle, y que lo único que quiere es heredarle el poder a su mujer. Y en eso están los panistas, tratando de reeditar el fraude del 2006, ahora a nivel estatal. En esta misma conferencia de prensa, la propia J. Cole dijo que es que el caso de Puebla fue un caso único en el país, tanto por la violencia como por el fraude, la manera en la que se operó el día de la elección, también como se operó el día después de la elección con estas cuevas de mapaches donde se estuvieron manipulando los paquetes, como también se registraron todas estas irregularidades en la bodega. El representante de Morena, también ante Puebla, denunció que justamente después del fallo del Tribunal Federal, empezó a haber una gran movilización de personal del gobierno del Estado en la bodega, donde estaban estas boletas, y todas estas irregularidades son las que se están sumando y sumando y sumando. Y finalmente esto también se ha convertido en un proceso muy mediático, porque también con el triunfo, entre comillas, de Marta Erika Alonso en este recuento, los panistas se dedicaron prácticamente el fin de semana a decir y a desinformar, en el sentido de que el Tribunal Federal ya había declarado como ganadora a Marta Erika Alonso. Incluso después de esta conferencia de prensa, los panistas también salieron a dar su mensaje, a decir porque lo que no hay es una información oficial de con cuántos votos ganó el PAN, con cuántos votos ganó Marta Erika Alonso, y entonces ellos se han encargado de difundir esta información que no es precisamente correcta, sobre todo por lo que está denunciando Morena, que hay una gran cantidad de votos piratas. Y con el 100% de las actas de esos trabajos en nuestro poder, nosotros podemos decir con absoluta certeza y sin lugar a dudas de que Marta Erika ganó la elección el pasado primero de julio, con una diferencia de entre 3.7 y 4%, Siento que eso equivale a más de 110 mil votos de diferencia sobre el señor Barbosa. Pues esas son las cifras que ellos tienen, los panistas, tienen el era Jesús Giles, el dirigente estatal del PAN en Puebla. Entonces ellos están manejando esta información, están en una campaña mediática en el Estado de Puebla, tienen el control del sistema, y básicamente se han centrado en decir, es que si ya Barbosa pidió el recuento en el Tribunal Estatal, lo perdió, perdió el recuento en el Tribunal Federal. Entonces que ya no tiene argumentos, y ya el trife avaló, entonces ya no tiene nada que hacer, ni pedir, ni buscar. Entonces también ahorita se centra en el último proceso, porque esta fue una solicitud del recuento de los votos. La intención también de Morena era dejar testimonio de todas estas irregularidades que aparecieron, y que ya se identificaron en las oficinas del Tribunal Federal, con los representantes del Tribunal Federal. Pero ahora va la segunda parte, y esta segunda parte de esta estrategia legal ya es la anulación formal de este proceso electoral. Y sobre este tema, Miguel Barbosa nos explica cómo está, en qué punto están, y qué esperar también justamente en este siguiente paso. Ya la solicitud de anulación por parte de Morena, que también fue lo que llegó a aclarar en esta conferencia, de la prensa, Jay Korolevsky. Terminó esta diligencia ordenada por la Sala Superior, se envía el original de todos los paquetes electorales a la Sala Superior, y copia certificada de la misma, de los mismos, al Tribunal Estatal Electoral. El Tribunal Estatal Electoral tiene alojada una impugnación de Morena, de los partidos de la coalición, en contra de la constancia de mayoría y del cómputo estatal, a favor de Marte y Calonso, donde alegamos la anulación de la elección. Tiene hasta el 10 de octubre para resolver esa 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 sentencia. Puede ser que no la resolviera el 10 de octubre, y no tendrían sanción. Puede ser que sí lo resuelvan. Yo creo que lo van a resolver esta semana. Esa es mi apreciación. En contra de la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral, la que advierto va a ser a favor de Marte y Calonso, por la incondicionalidad del Tribunal Estatal sobre el morenovallismo, interpondremos nosotros una nueva impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y ese es el camino entonces. Primero se tiene que tener el fallo en contra de este proceso o esa solicitud de anulación en el Tribunal Estatal. Una vez que se tenga este fallo, eso es lo que se impugna, y entonces ya el Tribunal Federal, con las evidencias del conteo que se hizo hace unos días, se sumará a la carpeta de este expediente y obviamente se utilizará para sustentar este fallo. Entonces, aquí el temor es que todas estas evidencias que se han presentado y se han demostrado ya físicamente con videos, además fotos y en las narices de los magistrados se caigan por estas solicitudes, estos favores que va a cobrar el PAN que ya tampoco les queda mucho porque perdieron prácticamente todo y ya no podrán poner más magistrados. Entonces, son los últimos favores que está dispuesto a cobrar el PAN y entonces están buscando a los magistrados para que se hagan de la vista gorda y se queden con el gobierno del Estado de Puebla. Y sobre todo lo que se le preguntó también a Jacob el día de hoy en esta conferencia de prensa fue lo que sucedió en Coyoacán porque finalmente a Negrete le dieron la alcaldía, finalmente le dieron esta delegación a pesar de que el tribunal en un principio se la había quitado. Entonces, son temas, dice que ya rebasaron los tiempos y todas las instancias pero lo tenemos que revisar y también queda la duda si se pidió un favor por parte del PRD también justamente para que los magistrados estén pagando las últimas cuotas que les corresponden por haberlos puesto en ese lugar. Entonces, todavía la verdad es que está en vilo a pesar de todas las evidencias. ¿Qué hace Martel y Calonzo? ¿Dónde está? Bueno, ella envió un mensaje a través de una columna de Trascendió ¿Qué? de Milenio donde dice que pues ella estuvo en una en unos días de descanso por eso ella no estuvo presente ella no hizo ninguna declaración ningún comentario sobre este tema del conteo eso es lo que mandó a decir y también el de Oquecía aparece ya el día de hoy en la toma de protesta del gobernador de Yucatán de Mauricio Vila quien pues ya es a partir de hoy el mandatario yucateco allí está junto a Antonio Gali y ahí destilando fraude por todos lados entre panistas te veas y ahí están todos cobijándose justamente ahí me voy a quitar para que vean nada más el fraude como como se ve entre los panistas aunque ya lo hemos visto los muchos muchos años sobre todo a partir del 2006 como lo comentaba J. Cole con el caso este de la elección de Felipe Calderón bien amigos pues es todo espero les haya gustado la información denle like para que lleguemos una mayor cantidad de personas también les invito que se suscriban a este canal si gustan apoyarnos todavía un poquito más ahí está mi dirección en Paypal para que pues nos hagan llegar algunas donaciones si así lo desean y de este lado está mi cuenta en Twitter en las redes sociales para que sigamos en contacto a través de este medio que tengan una excelente tarde y nos vemos más al rato